En noticias de última hora, Norma Piña acude a Nueva York a un seminario en donde se denuncian al presidente López Obrador, se fue a quejar con Joe Biden, no, no, se fue a quejar con Joe Biden, es increíble, es que el presidente, o sea, hasta son cobardes, hay gobiernos que se meten con la corte, que buscan meter su cuchara y por eso existe Venezuela y por eso existe Cuba, o sea, la misma narrativa, qué pobre demente me salió Norma Piña, qué es lo que pasó, aquí lo vamos a analizar, agradezco que compartan esta transmisión, que le den manita arriba, que si son nuevos, síganos, síganos en las diferentes plataformas, agradezco mucho. Norma Piña acusa que en México hay movimientos que intentan poner en duda la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña acusó en Estados Unidos que en México hay movimientos que intentan poner en duda la legitimidad del máximo tribunal del país, Piña explicó que esta situación no solamente es en nuestro país, pues recordó que hay otros países en regiones del mundo que también están sufriendo por los embates contra el Poder Judicial del sistema de su gobierno. A ver, señores, no es como que el presidente los esté desprestigiando, pues si dejan liberar a los pesos completos como Rosario Robles, dejan liberar las cuentas de Linda Cristina Pereira, que es esposa de García Luna, que en estos momentos la fiscalía ya le dio orden de aprehensión, tres órdenes de aprehensión en su contra. O sea, aquí estamos jugando, pues por eso el pueblo dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué los corruptos salen gracias a Norma Piña, desde la llegada de Norma Piña? ¿Y por qué gente inocente se encuentra en los reclusorios? Pues porque Norma Piña tiene ahí, mete la mano que mece las cunas y ahora se queja en Estados Unidos, que por cierto apapachan mucho a Norma Piña, ya se sabe por qué. Una jugada arriesgada que el presidente lo tiene bien visto y en este sentido cabe mencionar que la reputación que se ha ganado la ministra Piña es ella solita. Piña, si la gente no la quiere, es porque ella se lo buscó. Esa Piña, como dice aquí Junior, está podrida. Te saludo con mucho gusto, el maestro Albino Córdoba, como siempre acompañándonos con sus excelentes comentarios. Hola, Iber, Alejandro, amigas y amigos, un placer saludarles como siempre. El tema de Norma Piña está interesante por varias situaciones en este evento realizado en los Estados Unidos, donde va y se queja amargamente de que no puede ser un país de un solo hombre, pero no dice que es un país donde el Poder Judicial entra en un lapsus donde están al servicio de grupos políticos minoritarios. Eso es la gran realidad. Si el presidente no garantizara las libertades del Poder Judicial, créame que Norma Piña no habría sido ministra presidenta de la Suprema Corte. Pero como hay el compromiso de dejar la libertad a los tres poderes de la Unión, digo que los ministros elijan. Pudo haber intervenido el presidente. Estamos en un sistema presidencialista. Pudo haber puesto a Yasmín Esquivele, a pesar de todo. Pero eso es lo que se ha roto. El presidencialismo totalitario. Pero Norma Piña acude a Estados Unidos a decir que están en peligro el Poder Judicial, encienden las alarmas, eso de que el Poder Judicial es autónomo. Caray, creo que la autonomía está mal interpretada. El Poder Judicial es uno de los peores en estos momentos del país en los que el pueblo clama justicia. Justicia rápida y expedita. En México no hay quien le cuide ni siquiera las cuentas, ni siquiera chequen gastos de todo el Poder Judicial. Porque no solo es presidenta de la Suprema Corte, también es la titular del Consejo de la Judicatura Federal, donde se supone que debe haber vigilancia hacia jueces, juezas, ministras y ministros. Pero ella pone al presidente o a la presidenta. Entonces, juez y parte, conocemos los gastos suntuosos, exagerados, palaciegos que tiene la Suprema Corte. No dijo nada allá, de que tienen sus camionetas blindadas y que se pueden quedar con ellas, nada más de pedirlo a la Suprema Corte, al área administrativa. Me quiero quedar con la camioneta, quédese con ella. No dijo Norma Piña que los ministros se jubilan y se llevan una bolsa de 10 millones de pesos, pero aparte se van con el 90 por ciento de su sueldo, es decir, prácticamente con todo lo que ganan. No dijo allá Norma Piña que existe una desigualdad tremenda en el país, en nuestro país, en México, y que ellos ganan 600 o 700 mil pesos mensuales. No dijo Norma Piña que ellos traen guaruras. No dijo ella allá que ellos están en contra del poder ejecutivo y que han pisoteado al poder legislativo en sus decisiones, entrando de manera grosera a invadir esferas de diputados y senadores. No dijo pues la verdad. Ah, sí, se fue a victimizar. Oh, te pongan atención, es que en México estamos corriendo graves riesgos. ¿Quién los sigue? ¿Quién los? ¿Quién? Si lo que queremos es que los quiten, pero no, no es una una posición personal. Eso es algo que está en el imaginativo colectivo del pueblo, porque nos dieron a conocer toda una serie de pues de excentricidades de pues de lo que ellos tienen como gastos superfluos, les arreglan hasta sus residencias, es es verdaderamente demencial lo que estos ministros y ministras hacen, pero todo eso no lo dijo, no lo dijo nada más pues que esto no puede ser un país de un solo hombre y es que las leyes están, no, aquí las leyes están en el mejor postor, de otra manera, bueno, que Rosario Robles ahora va a ser artista con Rosario de México, es la maestra de la estafa, cabeza de vaca, quiere ser presidente, claro, no viene a México porque tiene cuarenta y tantas órdenes de aprehensión, cuarenta y tres, cuarenta y dos carpetas de investigación y está libre gracias a a la Suprema Corte de Justicia, con influencia en todos los jueces y juezas federales, es decir, que tienen una serie de canonjías y gastos estrafalarios que pegan en la parte más sensible del país, cuando cuando cualquier trabajador tiene que vivir con el salario mínimo o muchos millones de mexicanos, ellos se meten a la bolsa seiscientos a setecientos mil pesos, se les ha iniciado una petición de juicio político por diputados y diputadas de Morena, porque violentan el artículo ciento veintisiete constitucional, y ellos se amparan a ellos mismos, y eso no lo dijo, nos amparamos nosotros mismos contra lo que dice el presidente de la austeridad republicana, no nos gusta, tienen cocina internacional ahí en la Suprema Corte, chefs internacionales, que, ¿qué platillo quiere degustar? El ministro Gelacio Pérez Dayán, quiere, no sé, pato a la orange, eh, pues, pato a la orange, cocina internacional, incluye bebidas alcohólicas. No, no, pues, o sea, eso no lo dijo allá donde estuvo. Allá fue a decir que el presidente nos quiere imponer, que hay situaciones de riesgo, está en peligro la autonomía del poder judicial. No, lo que pasa es que ya debe haber, en este caso, ya debe haber una acción concreta, y ya está, ¿eh? Una sola petición de juicio político y se movió toda la Suprema Corte. Y yo no sé quién le pagó el viaje a Nueva York, porque fue en la ciudad de Nueva York. Quiero pensar que se lo pagamos nosotros, que sale de los gastos que tienen ahí para sus viajecitos. No sé cuántos millones se meterán en eso. Y también me parece desproporcionado. Ir a gastar el billete allá en Nueva York, que no es una ciudad cualquiera, y que no creo que se hospede en cualquier hotelito. Pues mejor díganos cómo lo gastan. 73 mil millones de pesos, tan solo en 2023. Es mucho dinero. Así es, Albino. Y le diste al clavo. ¿Quién paga? ¿Quién pompó viajecito? Pues la respuesta está muy simple. Claudio X. Es de los últimos reductos que les queda a estos sinvergüenzas. El amor y el apoyo del pueblo nunca lo tuvieron, menos ahora. Aunque pongan ahí a Xochitl Galvez desaparentar que es indígena. La mona, aunque se vista de sedal, mona se queda. Eso es muy importante. Y van a Washington para velar y defender sus intereses. ¿Cómo es posible? Me entrevistaron por ahí en alguna ocasión en El Financiero y me dice, oye, ¿y tú qué piensas de la desigualdad? A ver, el país está completamente dividido. ¿Qué piensas acerca de eso? Bueno, ¿cuál país dividido? Si el 90% de la población vive en pobreza y la otra mitad vive en pobreza extrema. Solo el 1% de la población en México controla toda la riqueza. ¿Cuál es la división? No, que haya gente que tenga el síndrome de doña Florinda. Ese es un asunto muy aparte. Porque dice, ay sí, Norma Piña, pobrecita, y la defiende. Norma Piña ni en su vida los hace. Pero ahí están, ahí están, de salameros con alguien que ni los pela. Ella sigue ganando 600 mil pesos. Se va a ir ganando 600 mil pesos. Y el término de la justicia, ¿dónde está? ¿Dónde está la impartición de justicia en este país? Para muchos no hay. Si realizas sondeos callejeros, te das cuenta que no hay, no existe para la gente. Eso es un dato muy interesante a resaltar. No les gusta. Y esto es lo que ha cambiado la 4T. Antes, ¿cuándo se quejaban los ministros? Pues ganando 700 mil pesos. ¿Quién se va a quejar? Y que el presidente te esté apapachando para que liberes a sus corruptos. ¿Quién te va? Ahí sí no se sentían perseguidos. Y el pueblo en la miseria. Y ellos ganando 600 mil pesos. Ah, no, pero el primer presidente que los exhibe es el presidente López Obrador. ¿Por qué tiene esto? Que se les olvida esto sinvergüenzas. Es estatura moral. Esa no la tiene Claudio. Esa no la tiene esta señora Norma Piña. Entonces, eso es lo que el presidente López Obrador les ha dicho. Por eso se lo restriega en su cara. Por eso se lo restriega en su cara. Dice, ustedes son unos corruptos. Supuestamente ganan ese dinero, 600 mil pesos. ¿Para qué? Para que no se corrompan. Y la Suprema Corte de Injusticia de la Nación está completamente corrompida. ¿De qué estamos hablando? Y Estados Unidos metiendo su cuchara. Pero no saben que el presidente López Obrador es el líder por excelencia en México. Y cuando ellos van, el presidente ya vino. Si el presidente quisiera, ya aplica un sedillazo ahorita mismo. Pero dice el presidente, mi fuerte no es la venganza. Mi fuerte no es la venganza. Es darle justicia al más necesitado. Y de eso se ha olvidado Norma Piña. Dice, no, pues quiten la Guardia Nacional. Ah, pero oigan que la Guardia Nacional me cuide. Esa es la doble moral de la derecha. Porque dicen, la Guardia Nacional no sirve. Y entonces, ¿por qué Norma Piña la solicita? Quiere que le paguemos su seguridad. Pues me salió más cabrona que bonita, con todo respeto. Con todo el respeto que pueda merecer alguien de su índole. Porque es una corrupta aquí y en China. Los jueces en Estados Unidos no ganan los sueldazos que gana aquí Norma Piña. Para que se dé una idea. Para que se dé una idea. Y eso, como comentabas hace unos momentos, no lo menciona Norma Piña. Porque no le conviene. ¿Cuántos delincuentes ha liberado? Cabeza de vaca te arma un desmán en todo Tamaulipas en un rato. Y ahí derechangos que dice, oye, y este, ¿sabes qué? Este, nosotros no defendemos a los corruptos. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está las pruebas fehacientes de todo lo que está ocurriendo. Albino Córdoba. Bueno, en conclusión, Norma Piña no tiene de qué quejarse, pero es la función de ir a pedir intervención. Son muy dados a esto. Hay un pequeño detalle que a considerar, más allá de Norma Piña. En este tipo de eventos se juntan jueces y juezas del sistema legal internacional, pero tienen la agenda bien definida. Es ir en contra de los gobiernos progresistas como el de México. Es ir en contra de donde hay cambios profundos y donde se esperan cambios profundos al Poder Judicial. A eso le tienen miedo. A los cambios que se vienen, y lo peor para ellos, no los pueden parar. Tienen esa posibilidad de ir a quejarse. Somos pobrecitos. No, 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 no. Son millonetas. No vengan con cosas. Es que el presidente no nos quiere. No, no, no. Ni el pueblo los quiere. El asunto es cuánto tiempo los van a aguantar porque ya hay una denuncia de juicio político contra todos. No es contra cuatro, es contra todos. Y una carta de extrañamiento o un sedillazo que se puede dar, que no está exenta la la corte, eso también creo que los trae preocupados. Porque hay que tumbarles el último reducto. Este es el Poder Judicial. Así es, Aline. Pues bueno, vamos a darle final a esta transmisión. Te agradezco muchísimo tus excelentes.